La Copa de Maestros de Londres ya es Canaria. David Marrero consiguió meterse así en el libro de oro del deporte canario. Mañana regresa el maestro isleño. Hoy hemos estado con quien ya ha vuelto su entrenador, Dominic Conde. La fiesta fue larga y sobre todo merecida. David Marrero alcanzó este lunes la cima de su carrera al conquistar el trofeo más prestigioso del tenis solo por detrás de los cuatro Grand Slam. Ganar aquí contra los Brian, con mi familia, con mi hermana, con Fernando, no tengo palabras para explicarlo. Y además, como mejor sabe, ante la mejor pareja del mundo que este año lo había ganado prácticamente todo. Dominic Conde conoce mejor que nadie a su pupilo, al que vio crecer en el club de tenis la pardilla y supo transmitirle la mentalidad ganadora que necesitaba en un escenario en el que la presión podía jugarle una mala pasada. El domingo por la noche estuve en la habitación con él hasta una menos algo y le preguntaba, ¿están nerviosos? Pues no, la verdad que no. Empezamos a hablar un poquito de disfrutar del partido. Desde hace más de un año se codean con los mejores, pero a partir de ahora se les abren de par en par las puertas de la Copa Davis y los Grand Slam. Es un objetivo muy grande, muy soñado por David y por Fernando, pero también a Fernando le hace mucha ilusión jugar con David a la Copa Davis. El tenista teldense regresa mañana a Gran Canaria. Podremos disfrutar de su tenis a finales de mes en Tenerife y Lanzarote en sendos torneos internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!